Música Vieja viola, bufera y vibradora De las obras de parranda y copetín De las tantas celeradas a la lona Arrubeña de mi pobre y la trompa del bulín Como esta de abandonada y silenciosa No te fuiste el sueño de cantor ¿Quién te ha oído sonar un papá y melodiosa? No dice que sos la diosa De mi pobre corazón Es que la gola se va Y la fama es pura cuento Andando mar y sin vento Todo, todo se acabó Hoy solo queda el recuerdo De pasadas alegrías Pero esta voz vio la vía Hasta que me vaya al sol Cuántas noches Bajo el brazo de la surta Por cubrierte del cielo te tapé Y por demás que me contan Hace bien el pobre corazón Conservándome la línea de otros burlas que me Si los años de la vida me componen Y la suerte me reembuja en cargar Yo te juro que te cambio a los bordones Rechiflo del escabio Y te vuelvo a hacer sonar Es que la gola se va Y la fama es puro cuento Y la fama es puro cuento Hablando mar y sin vento No doing, se acabó Hoy solo queda el recuerdo De pasadas alegrías Pero esta voz no me haría, hasta que me pasas.